Parado 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 Razz, me equivoqué Parapampin, pin, fuera Me equivoqué y mate a mi suela Parapampin, pin, ok Tenía que mata a mi mujer Parapampin, pin, fuera Me equivoqué y mate a mi suela Parapampin, pin, ok Mira que mata a mi mujer Todo el día en la casa y no hace nada Me hallazca Cuando ella trabaja está cansada Me hallazca Todo quiere que lo haga la empleada Esa y al tiene toda la casa revuelta Todo el día en la casa y no hace nada Cabrón Cuando ella trabaja está cansada Me hallazca Todo quiere que lo haga la empleada Es una vaina que yo te dije que tú veas Ella tiene que entender Que ahora ella es mi mujer Que amor nos prometimos en un inglés Es San José Que si yo lo pongo todo Y amor también le doy Por la puta de su madre Que prenda ese fogón Ella tiene que entender Que ahora ella es mi mujer Que amor nos prometimos en un inglés Es San José Que si yo lo pongo todo Y amor también le doy Por la puta de su madre Que prenda ese fogón Mira como me tienes a guiar Equivocándome Parao 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 Raz me equivoqué Para pan Pring Pring Fuera Me equivoqué Mate a mi suela Para pan Pring Pring Ok Tiene que matar a mi mujer Para pan Pring Pring Fuera Me equivoqué Mate a mi suela Para pan Pring Pring Ok Tiene que matar a mi mujer Pring 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 Gracias.